¿Está la izquierda o no? Vente martillo Ay, vean Jalarán puti Palos secos creo Vente martillo ¿Cómo por allá? ¿O dónde? Por allá Nuestra espalda, nuestra espalda No maje, ¿por qué me tiras? Ahí viene otro Ah, culero está arriba Bye Uy, hijo de puta, me mataron de una mierda No Eh, es que hay bot No Obviamente con el martillo Ey, bot, vení Es que son más, son más Las van los demás ¿Quién fue el pendejo que me tiró con el martillo? El test creo Yo no andaba martillo también, pendejo Yo estaba bien lejos No ¿Cómo fui yo? No, Anthony andaba, andaba conmigo Más lejos Pues si eso fue antes ¿Qué? No, cuando vos dijiste que él estaba detrás de mí Yo estaba en buzón Un buzón era yo, cae al hocico Ah, me pendejo andaba Hola pendejo, cae al hocico estupido Yo no estaba ahí Tu madre, bichito y tu puta Ay, este pendejo Ni cerca de esto estaba Uy, tiene pistola Uy, tiene pistola Uy, tiene pistola Te fue a hacer el surpucha M*****, yo ni fui Si, no, no fui tú, si vos andaba a tercero Ah mira, subí lo buscar Si, ya lo voy a subir Ya, a ver Si, el temajo Sigue Uy, que bueno Me ha ido, está bien A ver Si, que me siguen Me van a seguir los dos, mira Ah pendejo ¡Suscríbete! 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 Ahí no están para... ¡Oh, sí, ahí viene uno! ¿El otro te queda? ¡Adiós! ¡Pues tu puta madre! Y el otro también me fue con él el otro